Dile que lo viñe, porque me siento muy mal, no quiero ver ese cual, se llama animal que va, que pasen los acusados, que le paso a nananina, se le robaron una gallina, hago el signo contero y en goviña, solo una caja de piña, voy a dejar sentencia, robarle a nananina. Una gallina preciosa, le pongo siempre eso de multa, y vamos pa' la otra cosa, como la carne de piña, no la puedo usted vender, se la devuelvo al gallego, de patines, al guandel. ¡Duro, duro! Mira tres patines, yo te llevo al bote, en la primera corte, mira tres patines, te va pa' la loma. ¡Antenina, esto se acabó! ¡Y ahora todo el mundo, 100 pesos, multa y para la loma!